Burger, ¿puedes hacer un video de Pokémon Atlas Emerald? A ver, déjame ver qué es eso, dependiendo cómo sea la jerarquía de este juego y qué tan popular y qué tantos putubers lo suban en la tendencia de este juego para que lo termine subiendo puede que... Apenas busco sobre este juego y a todo el mundo lo está subiendo como si fuera el mejor hackroom, no puede ser. Si es el mejor hackroom como muchos tontos dicen, vamos a hablar mierda de él para hacerles ver que realmente hay mejores cosas por las que vale sacarse un riñón, como un PC Gamer y jugar Rocket League. Dejando la pelota y Emerald Realme de lado, vayamos a la parte que más nos interesa. Pokémon Atlas Emerald. Es un juego más de la pila del montón que la gente me pide subir. Pues cuando iniciamos el desafortunado juego, notaremos varias cosas. Que tenemos tres profesores bien pegaditos como si fueran LGTB todos y cada uno de ellos. Mierda. ¿Qué les dije? Todos son homosexuales y de la banderita LGTB. Vamos, compren Coca-Cola. Yo me compré una Pixel Pepsi porque el género es para la música, no para las personas. Y como si fuera lo más normal de mundo después de encogernos, eres de esperar que aparezcamos en el relleno cuántico de Pokémon llamado Camión de las Mudanzas. ¿Saben cuál es la peor parte de todo? El juego tiene dos versiones. La versión Vanilla, que tiene las piernas cortas. Y la versión Horas, que tiene las piernas largas. Ambas versiones son las mismas, solo que una versión trae personajes diminutos y la otra traer personajes con piernas largas. Y no es la mejor parte. Literalmente, este juego agarró el Pokémon Esmeralda. Baba Boy. Es un Hackroom que también compartí en el canal hace tiempo. Para simplemente montarle un montón de cosas. No entiendo cuál es el chiste con este juego ahora. Bueno, resulta que en esta dimensión de Pokémon, todos los personajes son Osain Bolt. Solo que no somos Netflix. Me siento muy afortunado porque me voy a ahorrar un chorro de mierda de características. Porque si quieres ver, la mayor parte de estas características que tiene este juego básicamente son las mismas que tiene este video que les dejo por aquí. Del Pokémon Final Emerald. Que básicamente son todas las actualizaciones del Pokémon Emerald Final Deluxe. Que obviamente eso incluye ser prácticamente igual que el Pokémon Esmeralda Perfecto. O sea, una versión de Pokémon Esmeralda que puedas completar por tu propia cuenta sin la necesidad de multijugador. Para que fastidies a tus amigos. Solo para que tú quieras cambiar Pokémon con ellos. O tratar de jugar, hacer Waterflame, inventar Time Machine cuando no existía. Para volver a los eventos de Nintendo donde podías cambiar Pokémones con Pokéflicos y Pedófilos. Pues aparentemente, el modificador del modificador del modificador. Donde es común apuñalar a un modificador. Siempre quiso un juego de Pokémon con múltiples regiones en el mismo juego. Ya saben, algo así como el PokéMMO. Pero... Que sea offline. Y diferente. Y más divertido. Y más nostálgico. ¿Quién sabe? El caso es que este modificador le añadió y le sigue añadiendo a este juego. Nuevas regiones. Oh por Dios. Que básicamente son las de Kanto, Yoto. Y algunas islas extra. Como si eso fuera nuevo. Pero realmente no lo es. Porque yo ya les compartí este video. Donde hablo y analizo el Pokémon Rower. Un juego de GBA que es mundo abierto. Y literalmente tiene recreado a la perfección los mapas de Kanto. Y algunos de Yoto próximamente. Déjenme decirles que he visto los avances del creador de Pokémon Rower. Y es excelente la perfección con la que está quedando el mapa de Kanto. Literalmente llegar a la parte importante que sería ver llegar a esos mapas. Será complicado porque tenemos que jugar y llegar hasta esa zona. Podemos usar el Hack Speed y llegar a Maximation, Velocitation. Solo si queremos. Y como dijo las palabras del mismísimo creador. Por ahora, este juego es su mod simple. Porque está en fase de desarrollo aún. Esta versión es jugable. Podemos ir a los mapas y explorarlos. Algunos gráficos obviamente hay que mejorarlos. Y como aún está en fase de prueba. Puede tener muchos errores. Que pueden destruir la jugabilidad. O mejorarla. A ver. Una de las cosas que sí me sorprendió de este juego. Es cómo funciona su sistema de día y noche. En la mayoría de juegos que he jugado. El juego se oscurece de una. En este juego. Aparentemente va cambiando de color lentamente. Conforme vencen las horas. Pero bueno. Veamos los starters. Porque esta parte sí es curiosa. Y no me había dado cuenta. De este dato. En el video de Pokémon Esmeralda final. Que había hecho. Cuando vamos a ayudar al profesor Abelul. Bishperra. Obviamente un perro se lo tiene que estar cogiendo. 24 o 7 horas. Está bien. Tomamos los Pokémon sin pedir permiso. Y aquí tenemos a Treko. El Pokémon Gecko. Aquí tenemos a Torchic. El Pokémon Antorcha. Y aquí tenemos a Mudekid. El Pokémon culo. ¡Qué pro! Cuando agarramos al starter de planta. Y enterramos a la zigzaguncita. El profe nos invita al laboratorio. Y nos pregunta si queremos quedarnos con otro starter de planta. Desde Bulbasaur. Chikorita. Pikachu. Y vidito. Y smargle. Estas cosas literalmente no cambiaron. A comparación con el Pokémon Esmeralda final. Que les mostré. Pero. Si agarramos al starter de fuego. Los starters cambiarán relativamente hacia los de fuego. Bueno. Sobre todo los primeros dos nada más. Pasó de Bulbasaur a Charmander. Y de Chikorita a Sindacuil. Y los demás siguen siendo ya fijos. Porque si elegimos a Mudkid. Se nos otorgará a Squirrel o a Totonadile. Agarramos a Charmandercita. Y pongámosle nombre. Porque con una breve descripción acerca del mod. El creador nos explica sus cosas. Tenemos a un Charmanderrembro. Parece que es un Charmander. Quiere evolucionar en una suculenta Charmillion. Y luego no Charizard. Que hacen cosas bizcosas y asquerosas con Burger. Vamos. Pongámosle nombre. A. L. 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 X. A que soy predecible ¿verdad? Enter y ya está. Ok. Las nalgas de la dragona han sido definidas. Pero bueno chavales. Ya que no hay nada más que mostrar. Aparte de unas capturas que les mostraré un poquito más adelante. Después de las características de este juego. Pues nos traen unas cosas muy cortas. Las primeras características base. Obviamente. Están en este video que les dejaré por acá. O por esa esquina. En esa idea. Solo abranla y bajen y vean el video. No es tan difícil. Y ahora denme un momento para. Bueno. Y las características 2.0. Por así decirle. Son las nuevas que añadió el nuevo crafteador. Que básicamente es la región de Kanto. La región de Yoto. Islas Seville. Algunos nuevos gráficos. Como la extraña y estereotípica estiración de extremidades de los personajes. Esto si es asqueroso. Si quieres hacer un personaje grande. Hazlo Nintendo DS. No como esta cagada. Que prácticamente agarras todos los personajes. Y los conviertes en Osain Bolt. Pero solo que no somos negros. Mira. Mira los tiros de este tipo. Pero bueno. Quejas a un lado. El menú de Pokémon es mejoró un poquito. Solo el color. Literalmente sigue siendo igual. Con la típica división de ataques físicas y especiales. Y el bolso solo tiene un ligero cambio de color. Más allá de eso. Nada. Y otra cosa. Obviamente fue mejorar los líderes del gimnasio. Los entrenadores y demás. Porque he notado que. En mi trayecto desde aquí hasta aquí. He notado varias cosas. Que el personaje corre como Sonic. Y que hay algunos entrenadores que literal. Ya no te retan. Ouch. Ay lo olvidé. Cierto es verdad. Estas locas te retan cuando tienes dos Pokémon. Lo había olvidado. Burger el puto. Estupidizando a toda una generación. Al menos no la cago tanto como Maduro. Ay Dios. Entre eso. El mouse viene. Nos masturba un poco la pichula cuadrada. Y el crafteador solo metió más personajes y ya. Más rivales. Novos líderes del gimnasio. Personajes del anime. Etcétera. Y la mayoría de las características importantes. Se las lleva el esmeralda final. Que les recuerdo. Es la base de este juego. No que tan bueno este Hack Room eh. Ya que literalmente. A temprana edad. No podemos ver casi nada del juego. Porque la gran parte de las características. Se las lleva su base principal. Aquí les muestro. Solo unos cuatro gif. Que obviamente. El creador tuvo que spamearnos. Para que nos podamos comer. El vertical slime. O sea el pedacito vertical. De que tan bueno está este juego. Y podemos decir. Está bueno este juego. Creo que lo va a jugar. Seguramente el resto debe ser bueno. Bueno pues. Aquí les muestro. Como el tipo. Ha recreado varios lugares. De canto. Usando los gráficos de Pokémon Esmeralda. Aunque el tipo deja claro. Que quiere mejorar esos gráficos. A ver. Algo que quiero añadir a mi crítica. Es que. Además de que los personajes. Tengan piernas largas. No tienen culo. Como Wenival. ¡Suscríbete al canal!